Intoxicación Intoxicación vivimos Que raíces nos hacen sacar Que lo exparció Pero testigo soy Nos tragamos cada falsa Herederas somos de Una revolución Que nos quemó a través del miedo y la distracción Y intento salvar el mundo de mis miedos hoy En vez de salvarme a mi de los miedos que me da el mundo Intento salvar el mundo de mis miedos Pero yo se que esta vez el mundo fue Que me entrego el miedo a crecer Lucharemos para la Intoxicación Gritaremos cada nota Y nuestro valor Quieres cambiar tu vida Y nuestro mundo Hoy Cerraremos puertas a los ¿Quién piensa que hoy Nada lograremos si solo No lo arreglamos Pero en fin Hoy hay que intentar No lo arreglamos Para no No lo arreglamos Intento salvar el mundo de mis miedos Hoy En vez de salvarme a mi de los miedos que me da el mundo Intento salvar el mundo de mis miedos Pero yo se que esta vez el mundo fue Que me entrego el miedo a crecer La cultura del miedo está ahí Si no crees todo lo que ves Es fácil temer La cultura del miedo está ahí Si no crees todo lo que ves Es fácil temer La cultura del miedo está bien Si no crees todo lo que ves Es fácil temer Es fácil temer Intento salvar el mundo de mis miedos hoy En vez de salvarme a mi de los miedos que me da el mundo Intento salvar el mundo de mis miedos Pero yo se que esta vez el mundo fue Que me entrego el miedo a crecer Es fácil temer 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 Tec Ete Es fácil temer Obo Es fácil temer